Pues yo destacaría tres. En principio, que fueran personalizados, porque entendemos que hay que adaptarse a la necesidad concreta que tiene la compañía. Ya no vale un recurso formativo que puedas implantar en otras si no estudias previamente a la compañía. Que sea adaptable al momento. En los momentos en los que vivimos, pues aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevos proyectos, aparecen nuevos perfiles que se incorporan a la organización, con lo cual tiene que tener la característica de ser adaptable. Y luego, en tercer lugar, podríamos hacer un resumen de nuevas metodologías que están surgiendo, que se están implantando con fuerza en las corporaciones, como es el emprendimiento, el intraemprendimiento, la formación híbrida, la formación muy vinculada al entretenimiento, el video. Es decir, nuevas metodologías que en los momentos que nos encontramos de cambio cada vez son más afectadas por los clientes. ¡Gracias! ¡Gracias!